Buenas noches Buenas noches A un brujo que es doctor Mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor Mi amor le fui a llorar Y el pico Juan Brujo te voy a aconsejar Pa' amor de Este, este me gusto Porque muevo todo Oscar Ya Que ridículo tan grande No, si se rayo el disco Que ridículo tan grande la verdad Es ridículo Vergonzoso verlos bailar aquí El chicloso no, Oscar Que le esta tomando el chicloso no Chicloso no ¿Eh? Mucho menos Josefa Falta de despeto hacia las damas Que yo nunca les he faltado despeto a nadie Nunca Este grabándole todo lo que el señor hace Por favor, que da pena Dile por favor He is really a shame because you're always Oh yeah, yeah, yeah No, 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 no Un mal Un mal Escúchala ¿Ya estas aprendiendo a hablar español? Ya sabe un poquito para hablar, Oscar Un poquito Un poquito Tacos Tacos ¿Qué más? Eggs No En español Ah, alright, I'm sorry, esto es estúpido Sí Entendí que es un estúpido dijo, verdad Sí Así lo entendí Todos te entendimos, Larry De verdad Que es una estúpida ¿Eh? Eso es lo que eres Una estúpida No se estén insultando aquí No se estén insultando aquí ¿Sabes que Oscar? Ya estoy atos, Oscar ¿De qué estás harto? Pues de que el señor no está ahí, bueno, mas ¿De qué tal es hoy? I write you for it, tu ex ¿Por qué te estás metiendo con mi ex? Si me dejó y te fue con otro es mi problema No, 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 dijo tu ex ¿Qué? ¿Qué te estás haciendo? Dos huevos Exactamente Oye, oye, oye ¿Qué estás haciendo? Los tacos Ah, lo traes en ayunas Ya aprendió Y los tacos Ya aprendió Ya aprendió Ay, me llamo que yo decía eso ¿Por qué pasas qué, Oscar? ¿Qué tono eres? ¿Qué pasas? ¡Vamos, venices! ¿Por qué pusimos? ¿Por qué pusieron qué? Un puesto de tacos, Oscar Vendemos tacos de cabeza, Oscar Pero si ustedes siempre truenan los puestos de tacos Esto no, Oscar Teletacos Los mejores cortes hechos taco El pato El titiapato Ese es otro, Oscar Nosotros sí somos triunfadores En paz descanse los teletacos Metimos a trabajar A mi buen amigo y colaborador Aquí les Aquí les va esta parada, Oscar Oh, oh, qué lata No tienes que decir el apellido de tus colaboradores, ¿eh? Bueno, pues él, Oscar Se puso a trabajar Porque tiene ratos libres y ahora vende tacos de cabeza, Oscar Ah, sí Son muy ricos los tacos de cabeza ¿Podemos dar una bibliografía? Siéntate Y pon atención, Oscar No sea, no sea payaso, ¿eh? Mira, porque te voy a poner la foto de imagen de donde está mi buen amigo Aquí les va esta parada Ay, no puede ser tacos de cabeza Qué ridículo, Tangane Tacos de cabeza Sí está, Oscar Bueno, ¿de quién se quieren burlar ustedes dos? No, si no, no estamos burlando Se están burlando, por supuesto Es un señor que está sirviendo tacos de cabeza No son tacos de cabeza, son de trompo Está de cabeza, no está de cabeza Sí está de cabeza, pero esos no son trompos de cabeza Dios, no son tacos de cabeza ¿Qué es eso? Tronco ¿Tú no crees nada, Oscar? No creo nada Ni en el trabajo de la hija Ni en el trabajo de él No ¿No lo crees? ¡Pues ahora, Oscar! ¿Qué tenemos a continuación, Nadie? I'm very impressed I'm sorry I'm picture of you A ver, Michelle, por favor, nos puedes explicar Oh, ahora le está diciendo algo muy fuerte tuyo ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Pero si ni la conoces, ¿cómo sabes que está muy fuerte? Fíjate, no ¿Qué dijo? Está diciendo que va a mostrar una foto de por qué te dijo ¿Por qué te divorciaste? La, no, o sea, va a evidenciarlo ¡Va a evidenciarlo! I'm sorry, I'm sorry, I love you, my friend Ah, ya de plano, sacando tapos al sol Trapos, trapos, sí No trapos, no trapos, nothing Así se dice en México, trapos al sol Pues así no se puede, Oscar Yo me detido, Oscar No, 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 déjate, déjate ahí No, no No me detido, Oscar, así no se puede No, 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 pónmelo ¿De qué dices que hay en la foto, tú, Miche? I'm never going pregnant, excellent Que se embarazó por accidente Y por eso... No, mire Oigan, eso está muy fuerte Yo no sabía que era así Está muy fuerte Está demasiado fuerte ¿Te está sintiendo mal? I'm sorry Oigan, mira, se está sintiendo muy mal Calmado, 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 calmado Respira, tranquilo ya ¿Embarazó por accidente? Calmado A ver, queremos... ¿Qué te pasa, animal? A ver, las imágenes del tío es muy fegón A ver, la foto, por favor Por favor, quédame la foto Se embarazó por accidente Por favor, quíten esa fotografía, por favor ¿Qué es eso? Ay, no ¡Eso es el embarazo por accidente! Por accidente Oscar Qué absurdos y qué malos son ustedes en su sección La peor sección de este programa es la de ellos, ¿qué no? ¡Sí! Oscar, nada más le cuerdas, Oscar Que yo he hecho a toda la gente de aquí, Oscar ¿Cuándo? Yo se los doy, yo se los quito ¿A ti, a ti, Katia? A mí, claro que no Yo te hice Desde que estaba chiquito Bueno, todavía estás Yo ahorita tengo una sola última imagen, Oscar A ver, quiero ver Para que me quede aquí el diente gigante Quiero ver la imagen Vamos a ir a un corte Y ahorita regresando vas a poner esa imagen, ¿ok? Vamos, vamos Quiero hacer patente aquí Que ustedes son un verdadero fraude, los dos Que su sección es la peor de este programa de televisión Que sus bajos puntos de rating cuando ustedes se presentan Nos tienen desconsolados Mira, para empezar, Oscar, aquí no puede hacer paté porque tenemos prohibido comer ¿Eh? Tú le hiciste que iba a hacer paté Patente Patente Oh my God Patente Voy a externar el hecho de que ustedes son un fraude, los dos Y que no sirven para nada Así como lo oyes Ninguna de las imágenes ¿Y qué piensas a usted demandarme? No, cuando menos Te vamos a dar el derecho a la duda Está dándoles la oportunidad de poner una fotografía más ¿Una fotografía más? Si nos convence Si no otra Si no otra Tú no crees nada, Oscar No Recuerda que yo he hecho a toda la gente de aquí, Oscar ¡Saga! ¿Quién te puso en los humildes? ¡Ay, por favor! Eso fue hace 15 años No, sigues ahorita de humilde Ah, eso sí Ahí está Sigue porque yo se lo doy Yo se lo quito, Oscar Alejandra Siempre te has distinguido por ser una persona centrada ¿Qué opinas al respecto? Pues que es una farsa Todo es falso Yo no le creo a nada Eso es que voy a escuchar ¿Quién te metió? ¿Tú? ¿Aquí? No Aclarándose ¡Ah, caray! Qué grosero, Lalo ¡Groseros, aparte! ¿No es que no es malo? No, 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 claro que no ¿Dónde estás aquí? ¿Qué mala vestida es, Ale? ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Quién te enseñó a bailar? ¡Haz! ¡Haz! Es jazz, no jazz Y no baila así, el jazz Ella no baila así No baila así No dice ella bailar A ver, a ver, báilale Venga, Lalo Extensión, Lalo Qué ridículo tan grande La verdad Da pena ver esto My heart is sad And lonely Alejandra Qué ridículo están haciendo No, no For you, dear, only And a very new Tony Bennett Oh, my God ¿Quién te enseñó A moderar a Michelle? ¿Michel? Que por favor Michelita Por Dios Esta niña nació Con gracia Oscar, qué mal Agradecidos son Ella nació Cantando Fíjate ¿Qué? ¿Te da mucha risa o qué? Pues, ¿quién te enseñó a Michelle? ¿Quién te enseñó? Ah, no, el hija se rompió ¿Qué te enseñó? Tú no ¿Nunca lo aceptaste, Michelle? Por mí estás aquí también, tú Y tú, diente gigante Te conozco desde chiquito A él no lo conoces desde chico, no es cierto Yo sí lo conozco desde hace muchos años Tú no Yo también tengo pruebas Tengo imágenes Si no me presentas una prueba fidedigna De que conociste a Omar desde chiquito Sales del programa ahora mismo Perfecto Vamos a ver la siguiente imagen ¿Dónde yo conozco a Omar desde chiquito, Oscar? Vamos a ver si es cierto Tengo imágenes de él, mira Oye, sí se parecen, sí es Ok, van ganando ustedes Van ganando Al fin les creo algo Al fin les creo algo ¿Qué dijo Michelle? Está diciendo que Dalo estaba cuando Vieron a unos gigantes ¿Gigantes? Sí Sí, a unos gigantes Estuvimos en la tierra de gigantes Ay no, por Dios Ahora sí Estuvimos ¿Ven qué? Nomás les digo Los hongos ponen bien loco ¿Los qué? ¿Los hongos? Los hongos Si van a ir a estar comiendo ¿Qué fue lo que consumimos Cuando estábamos con los Beatles En día de 14, Oscar? Ah, Dios Para empezar en día de 14 Son peyotes No son hongos Los hongos están en Guajara Lo llevábamos en una bolsa, Oscar Ah, bueno Así sí te creo A ver, quiero ver esa foto Y estuvimos en tierra de gigantes Oscar Eso lo quiero ver Es que tú no crees nada, Oscar Ahí estábamos Estaba Tahuanga Tupipito Estaba Estaba Zoyla del Ollo Pietro Ya estoy harto de oír a tus Zámpate este Ya, por favor, pon la foto Y la de Cajón Gasmir Ya Ay, a ver, a ver Mira, Oscar, esta fotografía A ver Oh, my God Ay, no Pero se puede ver Es un pie gigante Pero se ve claramente, Michelle Que es un Photoshop, eso No, 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 señor No sé Está de dudarse, la verdad Yo tenía dudas y pisado, ¿no? Porque a lo mejor me pegaba dos hongos, Oscar Ay, por favor Tú se los pegabas a él, fíjate Exactamente Y luego con lo que dicen Que depende del pie Es el tamaño No Que no es el zapato de Eros Mira, Oscar Ahí está Estuvimos en tele de gigantes, Oscar Y eso no es nada, Oscar Eso no es nada Eso es nomás para pasar el dato, Oscar Ajá Porque diles 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 What? Diles ¿Qué? Diles 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 Ahí está No, no, no Ah, qué payasos son los dos, eh ¿Qué payasos son los dos? ¿Qué van a poner? Oscar Última fotografía ¿Quién crees, Oscar? ¿Quién? ¿Quién crees? ¿Quién? ¿Qué hizo la película de E.T., Oscar? Oh, my God ¿Quién crees, E.T., 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 E.T.? Por favor ¿Quién es Alejandrita? ¿De quién es la película de E.T.? De Steven Spielberg ¿Y de quién crees que se acaban el molde? ¿El molde? ¿El de E.T. de tu cara? Ah, pues sí, puede ser ¿De ti? Oscar, del señor E.T. Ay, por favor A ver, quiero ver la foto Ahí estoy, Oscar A ver, sí Larry lo que dice es que él es E.T. ¿Este soy Oscar que va llevando a E.T.? No es cierto Esa es la publicidad de la película, por favor Pero soy Oscar Que le hagan un close-up Oh, thank you, thank you Pues sí se parece, ¿no? No, sí es Así es No, no sin pictures En el chaquil oú Oye, así es Lalo con su costal Y lo que se le sale al mono es el dedo, ¿verdad? Es el dedo de... Oye No, ahora sí me empantayaron ¡Anda de caca, güey little! Oh, yeah Che, de gran borde Oh, yeah Por favor no estén hablando aquí en inglés que el público que nos está viendo espanol no yo 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 ¡Puta de! ¡Puta de! ¡Puta de, por favor! ¡Puta de, por favor! ¡Puta de, por favor! ¡Puta de, por favor! ¡Ey no! Hay ganas de estar grabando a las muchachas, hombre. ¡Ok! ¡Ok! ¡Se me largan de aquí! ¡Se me largan de aquí!